De acuerdo con la encuesta realizada por la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica, FECAMCO, los empresarios centroamericanos mantienen fuertes expectativas de que en el primer trimestre del 2021 se mantenga la fuerza laboral en este sector y proyectan para este año un aumento en el mismo si se mantiene la reactivación económica. Este elemento es uno de los puntos fundamentales del Plan de Reactivación Económica de Centroamérica, de acuerdo con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, instancia especializada del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. Frente a los nuevos retos por la pandemia, los países miembros del SICA impulsaron acciones conjuntas para paliar sus efectos, entre ellos la formulación conjunta del Plan de Reactivación Económica de Centroamérica, que tiene como ejes el fortalecimiento del mercado regional y aprovechamiento de mercados externos, así como el desarrollo de cadenas regionales de valor, la reactivación de la MIPIME e incorporación de estas al comercio intra y extra regional, al mismo tiempo la adopción de las tecnologías de la información y de la comunicación en el comercio, la reactivación de los sectores productivos y turísticos de los países de Centroamérica, identificación de áreas de inversión estratégica en materia de infraestructura regional para el impulso de la reactivación económica con transformación productiva. Según la encuesta de la Federación, que forma parte del Comité Consultativo del SICA, la implementación del Plan Conjunto será clave para la población centroamericana, así como para el 71% de las empresas en la región que sufrieron pérdidas de hasta 321 millones de dólares durante el 2020. Fencamco reporta que actualmente el 55% de las empresas encuestadas se encuentran operando en su totalidad. Asimismo, se destaca que el 62% de estas empresas utilizaron el teletrabajo como forma de continuar las labores durante la pandemia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.